El espectáculo tiene que continuar Y toda la gente maravillosa, baila y goza Y la chica se mueve Mueve las cartas, la mamá, sabra, braza Mueve las cartas, la mamá, sabra, braza Con el chico, con el chico, con el chico, con el chico ¡Chicas, una orgullo! Seguimos avanzando cada día más y más Siempre con Camila Arbos Producciones Internacional Aquí en el escenario La voz auténtica Dulce Arbos Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba ¡Eso! Ese espacito por aquí, por aquí Ese espacito por allá, por allá Ese espacito por aquí, por aquí Somos los auténticos del amor Te di mi amor ¡Ajá! Maldita sea ¿Por qué? Te di pasión Mi vida entera ¡Cantamos chicas! ¿Por qué carajo? ¡Echa! Me enamoraste Me ilusionaste Luego te fuiste ¡Y hace bonito como suena! Vaya donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás, nunca por acá ¡Canta chiquita, canta! Vaya donde vayas, llorarás por mí ¡Eso sí! Por este pechito vas a llorar ¡Señala! Por este pechito vas a sufrir ¡Qué bonito! Por este pechito, por este pechito, mi vida Vas a llorar, vas a sufrir, mi amor ¿Escuchaste? ¡Nunca! ¡Nunca podrás olvidar la lloración! ¡Lloro! ¡Y las chelas, chelas arriba! ¡Y las chelas, chelas, arriba! ¡Y las chelas, chelas, arriba! ¡Eso! ¡Dónde está la gente maravillosa! ¡De la empresa! ¡La nueva alternativa! ¡Es la gente chela! Te di mi amor, maldita la stea Te di pasión, mi vida entera ¿Y para qué, para qué? ¿Para qué carajo? Me enamoraste Me ilusionaste Luego te fuiste Tú eres la culpable de haberte creído Vaya donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás, nunca podrás Como dice, como dice Que donde vayas, llorarás por mí Este pechito vas a llorar Este pechito vas a sufrir Vaya donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás, nunca podrás Que donde vayas, llorarás por mí Que se sienta, que se sienta Por este pechito vas a llorar Por este pechito vas a sufrir A ver, quiero bailar contigo, chiquita Ven para acá, ven para acá ¡Demuestra! ¡Fueve la pollerita! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo nos amigas! ¡Mira cómo baila! ¡Dulce Ruz! ¡Está bonita! ¡Y seguimos bailando! ¡Mi amor! ¡Llegaron la gente linda de Juliá Capuno! ¡Los amigos de Chumpullo! ¡De San Cuadero! Y por este lado, allá La gente linda de Bolivia Están las lindas paseñitas ¡Mis amigos de Gochalamba! ¡Estudio Erisa! ¡Y Luchito Récord! ¡Están a Perú! ¡Dónde están las cajitas de cerveza! ¡Cómo estamos pasando en este gigante espectáculo! ¡Chau! ¡Y las piernas formas arriba! ¡Y las piernas formas arriba! ¡Y las piernas formas arriba! ¡Y si, chau! Yo quiero saber cuántas chicas solteras hay en la fiesta Los que están tomando ¡Los que están brindando! ¡Jajay! ¡Toma! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue! ¡Sigue el espectáculo!